La semana anterior conversamos acerca de el misterio de René Le Chateau apoyados en este librito de los señores Payen, Leite y Henry Lincoln una historia muy, muy interesante para los que se lo perdieron o no saben de que estamos hablando pues aquí viene el Previously Own, el misterio de René Le Chateau un párroco, un párroco en el pueblito de René Le Chateau al sur de Francia, en la región que se conoce como Languedoc llega en 1885 a hacerse cargo pues de la parroquia del pueblito, el señor se llamaba Berenger Saunier y empieza a hacer unas reformas en la iglesia en su iglesia y en una de estas reformas se descubre que hay una columna visigótica es decir, de la época de los visigodos hueca y dentro encuentra cuatro pergaminos se dice que los dos primeros manuscritos eran unas genealogías es decir, la historia de la descendencia de la familia y pues los otros dos habrían sido escritos por el anterior párroco y estaban escritos en un código cifrado con estos pergaminos del viaje a París por un par de semanas al volver al pueblo de René Le Chateau empieza a gastar dinero a lo loco hace carreteras para el pueblo bueno, eso está bien, ¿no? pero tenemos carreteras al menos, dijeron, en René Le Chateau empieza a hacer excavaciones extrañas remueve una loza en una tumba del cementerio de René Le Chateau esta loza le pertenecía a una señora que se llamaba Blanchefort acuérdese de ese nombre siguen las reformas de la iglesia pero con un gusto bastante particular incluye, por ejemplo, la frase este lugar es terrible en el lintel de la puerta de la iglesia hace unas representaciones del vía crucis con detalles incongruentes como que, por ejemplo, cuando Jesús está entrando al sepulcro es en la noche y una de las cosas que más llama la atención es que en la entrada de la iglesia al señor Saunier no se le ocurre una mejor idea que colocar una estatua de un demonio aquí pueden ver ustedes la estatua que colocó el cura Saunier dato muy, muy curioso en el 2013 me parece una mujer con vestimenta musulmana entró y destruyó la estatua del diablo al final el párroco Berenguer Saunier deja una fortuna a quien sería su sirvienta Marie María y cuando cambian la moneda en Francia después de la segunda guerra mundial ella prefiere quemar el dinero a justificar el origen del mismo y ella se queda viviendo muy humildemente en la villa Betania que fue la villa que construyó Saunier y cuando ella quiere vender esta villa Betania a un nuevo dueño le dice al nuevo dueño que le va a confiar un secreto que no le va a ser solamente rico sino además poderoso pero la señora María sufre una apoplejía que le deja incapacitada de hablar y muere días después eso es lo que cuenta el relato según el libro los tesoros del mundo de 1962 y otro libro que se llama el oro de René el oro de René escrito por el señor Gerard de Ced estos son los libros a partir de los cuales los autores escriben este libro y ellos obviamente empiezan a investigar y siguen investigando lógicamente empiezan por buscar que tesoros se conocía que había en la región y pues se topan con que los templarios habrían habitado la región de René le Chateau los templarios eran una especie de ejército de Cristo ellos ayudaban en las cruzadas se dicen que eran como unos sacerdotes guerreros conocidos por tener un aura mística un aura misteriosa de hecho no se sabe muy bien cuando nacen los templarios no está claro se sabe que ayudaron obviamente en las cruzadas pero lo más extraño de todo es que al final de su historia los templarios fueron acusados de herejía por la misma iglesia católica y fueron exterminados bajo el cargo de que no reconocían a la cruz y de hecho se les acusaba de que en algunos rituales ellos pisoteaban y escupían a la cruz es un tema bastante interesante también los templarios pero bueno se decía que estos templarios poseían un tesoro y que este tesoro incluiría el santo grial por aquí empiezan a buscar un poco los autores del enigma sagrado les estoy resumiendo casi 400 páginas del libro así que perdón si es que me salto algún detalle pero ellos se preguntan ¿por qué sería tan importante una copa? o sea incluso si fuera una copa de oro que utilizó realmente Jesús en la última cena esto no bastaría para volver a un cura como Saunier rico de la noche a la mañana y además poderoso y aquí es donde los autores del libro se preguntan si es que este tesoro podría ser no de índole material sino algo intangible conocimiento acuérdense que los dos pergaminos que Saunier encontró escritos eran escritos por fueron escritos por su predecesor el anterior párroco Antoine Bigou y supuestamente el señor Antoine Bigou y esto esto si se puede comprobar hay libros que arrestigó en esto en el hecho de muerte de Marie de Blanchefort la señora cuya lápida quitó Saunier después la habría confesado el abad Bigou y ahí ella le habría contado un secreto y este secreto es lo que él habría escrito en el pergamino que luego encontró Saunier aquí entra ya este otro personaje que es del anterior párroco que estuvo antes de Saunier que supuestamente es el autor de estos pergaminos cifrados obviamente los autores siguen investigando y revisando los libros que se escribieron antes de el enigma sagrado y en uno de estos libros precisamente en el oro de René escrito por el señor de sed hay una entrevista a un tal señor Pierre Plantard este man era el que le daba la información al señor Gerard de Sed y de hecho fue el que le dijo que si quería saber más del misterio había mucha información en la biblioteca de París y estos son los documentos más interesantes que se encontraron los autores los conocidos como dossier secrets o documentos secretos es un grupo de documentos que están depositados o fueron depositados en la biblioteca nacional de París revisando los dossiers secretos estos documentos secretos de la biblioteca nacional de París se dan cuenta de que el santo Grial y la frase esta del cáliz de mi sangre serían metáforas que no se entendieron de la forma en que debían entenderse este supuesto tesoro que protegían los templarios que protegieron los templarios que protegió la familia Blanchefort que protegió el abad Bigú y que protegió Saunier y la fiel sirvienta Marie este secreto tendría que ver con el santo Grial pero esta santo Grial sería en realidad un juego de palabras cuyo origen es la sangre real la sangre real haciendo alusión a la sangre de Cristo en el sentido familiar o de descendencia los autores llegan a la conclusión viendo los documentos secretos que el gran secreto que protegían es que Jesús habría tenido descendencia habría tenido hijos con María Magdalena este es el secreto que protegían los templarios el linaje de Jesucristo y quienes eran sus descendientes y empiezan a buscar todas estas genealogías y todo lo de los documentos secretos y se dan cuenta que la dinastía merovingia que es una familia estirpe germánica que gobernó lo que es ahora Francia Bélgica partes de Alemania y Suiza a mediados del siglo V hasta el año 751 más o menos esta dinastía merovingia serían los últimos descendientes de Jesús por eso se llama el enigma sagrado esto que viene ahora que les voy a contar es la actualización de que pasó después del 82 que salió este libro han pasado un montón de cosas Saunier como ustedes saben como les conté muere el 22 de enero de 1917 y su sirvienta Marie le sobrevive 30 años más María que se quedó con la Villa Betania y que la vendió porque después se quedó viviendo de forma muy humilde la vendió a un señor llamado Noel Corvú a quien le habría contado sobre el tesoro que había y aquí es donde empieza esto de las excavaciones el señor Corvú empezó a excavar en toda la villa en todas partes hizo full excavaciones hizo huecos en todas partes y no encontró nada y este señor para recuperar la inversión lo que él pagó por la Villa Betania decide poner un hotel y le va terrible o sea fue todo un desastre el man perdió full plata y en el año 55 tiene una idea le cuenta la historia de Saunier a un periodista que en enero de 1956 publica el artículo el fabuloso descubrimiento del cura de los millardos y Corvú obviamente hizo esto para que la gente empiece a visitar el pueblo y lo logró sucedió hubo full gente que empezó a llegar a René Le Chateau hasta el día de hoy sigue llegando gente atraída por este misterio pero cuando empezó todo esto los manes llegaban a seguir escarbando a cavar buscando un tesoro porque había supuestamente un tesoro por ahí escondido esto llevó a que en el año de 1965 se prohíba por ley excavar en el pueblo de René Le Chateau hay una placa miren eso esta es la placa que dice que está prohibido excavar en el territorio de René Le Chateau y en el año 1967 es donde se publica el libro El oro de René de Gerard de Ced en este libro se difunde por primera vez esta conexión de los merovingios y la idea de que hay un tesoro y en 1982 sale este libro El Enigma Sagrado donde en cambio se habla de esta evidencia de los que los merovingios serían descendientes de Jesús y María Magdalena evidencia tomada de estos archivos secretos de la biblioteca de París y a pesar de que estas historias son súper interesantes y son increíbles y yo quisiera creer que son verdad pues déjenme decirles que no no son nada más que una simple historia y en el mejor de los casos uno de los engaños más sofisticados que se hiciera en Francia e incluso el código da Vinci toma estos dossiers secretos estos documentos secretos que están en la biblioteca de París como inspiración para toda la novel de hecho cuando salió el código da Vinci se revivió el misterio de René Le Chateau y fue más gente de nuevo a visitar la tumba de Saunier a visitar la iglesia que hizo etc en el oro de René del libro de Zed aparece una entrevista del señor llamado Pierre Plantard resulta que en la biblioteca nacional de París hay una ley si es que se encuentra un libro un un facsímil algo encuadernado ellos tienen por ley que archivar lo numerarlo e incluirlo dentro del catálogo de la biblioteca porque pues una biblioteca de estas de esta magnitud no puede desechar textos esto lo conocía muy bien el señor Pierre Plantard de hecho Pierre Plantard plantó los documentos secretos estos documentos fueron anexados a la biblioteca de París alrededor del año 1964 1965 más o menos cuando él se enteró de la historia el señor empezó a hacer los documentos y a dejarlos en la biblioteca y para 1976 cuando sale el libro el oro de René Plantard había ya sido entrevistado por el autor Gerard de Zed y Plantard es el que le dice si tú quieres más información hay unos documentos interesantísimos en la biblioteca de París el señor de Zed va a la biblioteca de París encuentra los documentos secretos se entusiasma con la idea empieza a hacer todo el escándalo que significaba un descubrimiento así el señor Henry Lincoln sigue con el escándalo escribe otro libro al respecto pero resulta que todos estos documentos fueron hechos por Plantard desde un principio de hecho el señor Plantard decía que él era descendiente de la dinastía Meroringia es decir él era el último descendiente según él del linaje de Jesucristo y esto es una de las cosas más fantásticas de este misterio el señor Plantard nunca lucró de esto hay gente que solamente quiere ver el mundo arder es tan interesante el señor Plantard lo único que hizo fue divertirse o sea agarró toda esta esta cosa que había este misterio del tesoro de Saunier del dinero crea uno de los engaños más grandes que ha habido en Francia que sigue hasta ahora si ustedes se meten a ver en Youtube hay muchas personas contando la historia hasta este punto hasta el punto del libro el enigma sagrado hasta el punto de que Jesús estuvo de sentencia posiblemente con María Magdalena etcétera 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 y claro está bien es posible también es una teoría plausible pero el misterio no termina ahí ya sabemos que los documentos secretos no son de verdad pero eso eso no quita que el señor Saunier algo encontró algo que le permitió construir una villa le permitió construir la torre Magdalena le permitió cambiar y renovar completamente la iglesia el misterio aún no ha sido resuelto no se sabe de donde sale el dinero no se sabe si es que los pergaminos son o no son reales hay varios libros nuevos al respecto y empiezan a buscar por otros lados ya obviando todo esto de los documentos secretos etcétera y se empiezan a dar cuenta que en la iglesia que hizo el señor Saunier hay muchísimos más símbolos hay muchas más cosas que todavía no han sido resueltas y por eso les digo amigos todavía el misterio no se resuelve y hay algunas teorías al respecto de dónde salió el dinero lo que vemos aquí es un artículo que salió poco después de la muerte del señor Saunier se trataba de un cura muy curioso que prefería el vino y las jovencitas que el ejercicio de su sacerdocio a finales del siglo pasado tuvo una idea muy original hizo insertar en periódicos extranjeros particularmente en Estados Unidos un anuncio que decía que el pobre cura de René Le Chateau vivía entre herejes y que no disponía del más mínimo recurso apiadó a los cristianos del mundo entero diciendo que la vieja iglesia un tesoro arquitectónico estaba consagrado a una destrucción segura si los trabajos urgentes de restauración no se empezaban lo más rápidamente posible el cura recibió grandes cantidades de dinero y un buen día vimos llegar al pueblo un equipo de albañiles y obreros y el valiente cura continuó con las fiestas orgiásticas y las hacía dentro de su nueva residencia la pila de agua bautismal que adorna la entrada de la capilla es llevada por un diablo cornudo de pies peludos una anciana mujer nos dijo lo siguiente es el viejo cura que se transformó en diablo y claro tiene muchísimo sentido que el demonio que adorna la entrada de la iglesia sea Asmodeo porque Asmodeo en la demonología no es el guardián de los tesoros como plantean los autores de este libro a conveniencia no tiene el poder de decir de donde hay un tesoro como muchos otros demonios pero Asmodeo en realidad es el demonio de la lujuria de los placeres carnales y mientras más te adentras en la historia real del cura Saunier más te das cuenta de que este curita tenía muchos más secretos que un par de pergaminos el tipo vendía misas que estaba bien en la época se vendía misas pero se supone que debían repartirse entre los curas de la región el más llegó a hacer hasta 100 misas diarias 100 misas diarias y a cobrar por ellas no solamente eso el tipo vendía postales a los turistas de un balneario cercano cuando la iglesia le llamó y le enfrentó hubo todo un proceso legal contra Saunier cuando le preguntaron de donde viene la plata el man dijo que él recibía limosnas de los turistas de estos turistas americanos que venían a ver al pobre cura de René Le Chatot que estaba rodeado de herejes dijo que él recibía de ellos pues limosnas que le daban gracias a que él les mostraba los alrededores y las cosas que había construido el tipo estaba haciéndose un emporio turístico de ahí sacaba mucho del dinero pero aún así con las misas que vendía con el dinero que sacaba de las postales y todo no dan las cifras para que haya tenido para construir tantas cosas y ese es precisamente el misterio de donde más salió una teoría que encontré relaciona el dinero que tiene Saunier con la historia del obispo de esa época el señor Villar miren en 1893 el tribunal de Narbona inicia un proceso contra el señor Villar atendiendo a la denuncia presentada por los herederos de la señora Rose Sabatier una señora que tras la muerte de su hijo adolescente entró en una deriva mental grave que acabó desembocando en locura como consecuencia de esto su marido Paul Serge Gereil se divorció de ella y se marchó a París desde ese momento la señora Sabatier comenzó a relacionarse con Villar este del obispo amigo de Saunier con el que llegó a entrar a hablar una profunda amistad tanto que al morir y al leerse el testamento los herederos descubrieron que el obispo era heredero de un patrimonio superior al millón de francos el 22 de febrero de 1893 procedió a la lectura de la sentencia el testamento era legal la herencia no iba destinada a la iglesia sino que iba a título personal al afortunado Villar el Vaticano el Vaticano le sancionó por esto inhabilitándole durante tres meses y obligándole a donar 200 mil francos para la reconstrucción del monasterio de Nuestra Señora Truil Villar no dijo públicamente nada y se escudó argumentando que se iba de retiro durante un tiempo debido a su mala salud esta es una de las últimas teorías que se tiene acerca del misterio que obviamente el señor Villar con tanto dinero millones en ese momento algo tenía que hacer y pues empezó a repartir a sus amigos curas el dinero y esto de aquí es solamente una teoría al respecto de de dónde sale el dinero de Saunier así que queridos amigos el misterio de René Le Chateau sigue vigente no hago más que quitar información falsa porque yo no puedo mentirles a pesar de que el enigma y el misterio sea tan interesante yo no puedo dar la información incompleta tenía que contarles en dónde está ahora el misterio tenía que hacerles la actualización hay muchísimo todavía por aprender acerca de esto hay muchísima información que está alrededor y que es bastante interesante a mí lo que me gusta es despertar la curiosidad más que decir las cosas son así o de esta otra manera o son negras o son blancas o esta es la verdad no esto fue la segunda y última parte de el misterio de René Le Chateau un misterio que a pesar de no haber sido resuelto sigue tan vigente como al principio si te gustó si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal si quieres verlo en vivo únete a mi twitch y apóyame en patreon y aparece al final en los créditos de mis videos muchas gracias 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 gracias